¿Quién escribió los sentimientos de la nación? No Piensa Frankie Piensa Rivers Hernán Cortés, no Hermanos, venimos a Medicina para ver cuánto saben de cultura general Quédate viendo todo el video Islas Vlogs ¿Cuál es el órgano interno más grande? El intestino Bien, ¿por qué? Justifique su respuesta Porque es el más grande Sí, bien, bien Los pulmones El hígado El hígado No, chavos ¿El órgano interno más grande? Este... ¿El estómago? Rayos Rayos, esto es muy difícil ¿El órgano interno más grande? Considero que es el cerebro Ok, no Hay uno todavía un poquito más grande ¿Hígado? No ¿El estómago? ¿Puedo ser Timbax? Timbax, Timbax Robo de puntos Robo de puntos Están robos de puntos Es glánula Pero creo que también es El chavo de Medicina Están cañones Yo creo que... Sí, a ver ¿El hígado? El órgano interno Yo creo que es el estómago No, pues a ti Bueno, yo creo que es el estómago Es el intestino Intestino Ok, ok Ah, caramba El hígado ¿Dos pulmones? No ¿Me pueden mencionar, por favor ¿Cuál es el intestino? Ah, ya no dije la respuesta Que también tengo Bueno Islas Vlogs ¿Quién escribió los sentimientos de la nación? Benito Juárez No, no manches No Hernán Cortés No 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 José María Morelos y Pavón Exactamente, hermano Esos cinco José María Morelos y Pavón Sí Morelos Esos cinco Muy bien, muy bien Ay, pues sí Ya, ¿qué es mi mamá? ¿Dónde se van a mencionar, por favor? Eh Diría que Benito Juárez Pero no creo que sea él No Hermano, si te está gustando Este tipo de contenido No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Para hacer más grande esa comunidad Te quiero Islas Vlogs ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? Empire State No El Burj Khalifa El Burj Khalifa El Burj Khalifa Bien, hermano Muy bien Está en Dubai Pero no me acuerdo cómo se llama El edificio más grande del mundo Pues la torre latinoamericana Pero pues estamos hablando del mundo, entonces El Empire State El Empire State El Big Ben No El Taj Mahal No ¿Qué? Te la doblaban y la dijiste mal Te la doblaban y la dijiste mal Pero tienes la idea Tienes la idea El edificio más grande del mundo Este La torre latinoamericana No No, es muy grande Pero no Pues sí La más famosa es Mia Khalifa ¿No? Ajá Entonces pues El Khalifa El Burj Khalifa Exactamente El Burj Khalifa Excelente, muy bien Solo sé que está en Dubai ¿Está en Dubai? ¿Es el de Rápido y Furiosa? ¿Sí? Sí, es el de Rápido y Furiosa A ver, Ali No me voy a ventanera así ¿Mia Khalifa? Khalifa Ajá Es el Burj Khalifa Burj Khalifa Exactamente, muy bien Para que se acuerden ahí en casita Claro que sí Islas Vlogs En la ecuación AX más B ¿Cuál será la incógnita? X Ok ¿Por qué? Porque es el valor que no tenemos Conocido O sea, por eso es X Yo no sé No sé, yo reprobé No, 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 incógnita La X Bien Esos cinco, cinco arriba, bro X Bien, muy bien, muy bien Excelente, excelente X No, AX más C No, desconozco X ¿Por qué? No Eres muy risueña Y te la voy a dar como muy bien LX, excelente, excelente ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Tienes algún Instagram, canal que te puedan seguir? Sí, en Liz López de YouTube ¿Algún saludo que quieras mandar? Este, un saludo a todo, a todo primero Y que pues primeramente Dios pasemos a segundo No, entren a medicina, amigos No es como parece ¿Por qué no? Aquí te madreo si entras a medicina Aquí nos amos ¿No? No, claro si no Islas Vlogs Hermanos, ya está aquí este video Si te gustó, likealo, coméntalo Y compártelo con todos tus amigos Cuídate mucho Y suscríbete hermano Para que haces más grande esta comunidad de Islas Vlogs ¿Vale? Déjame acá abajo A donde quieres que vayamos a grabar Cuídate mucho Es un nuevo micrófono Bye Nos vemos Cuídense mucho Los amo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.